No, 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 no... Oye, que lo pueda... Oye, grábelo. Si lo puede grabar. Si, vengan, tenganme ahí porque ya despeltó todo. Espera. Si, espera. Si, no se lo siente. Bueno, vía. Ahí ya está grabando. O sea, ya hace rato está grabando. Y, le coge el airecito. Y le salte todo el aire. Eso. Listo. Ya, igual. Eso. Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Más, más, más ¿Le cabe otro poquito? Uno último, grande Dono suerte ¡Grande, grande! ¡Eso! A ver, sigue ! Sigue ... ... ... ... ... ¡Risas! ¡Ahhh! ¡No! ¡Sucará el diente! ¡Es que su garra me queme! No, a mi no, nada, ni un poquito ¿Qué decimos, bebichitas? No me queme, solo es esto, es que me queme carol Otra vez que en coma ¿Qué? 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 Es que es más serio, o sea, es que a mi pasado cuando me pongo en serio, cuando me pongo en serio Se está temblando Ya no creo que lo vamos a usar más Ya no me acerco No, yo creo que no Hay que salir en otro lado No, o sea, donde uno se pueda Sí, donde uno se pueda tirar A ver si lo cogió bien No, no, no No, no, no Si estuvo mejor esta vez Uy, claro Alcanzó a ver algo y escribió a los niños Todavía no Dígalo, dígalo Sí, todavía no ¿Cuánto queda tiempo? Como hubiera Es que usted hizo así Uf Como, como ¿Sí? ¿Qué es esa forma? ¿Qué es esa forma? ¿No se acuerdan? No, ni idea ¿Qué es esa forma? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? o menos se no se reage si, eso es el mismo que... Pacho y todavía no tengo un respaldo Sí, padre Todavía El vino para allá y se rió Piso que iba a parar y ¡pon! 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 ¡Ay, parche! ¡Qué ruta! No A ver, tengo esto como si los carros de allá se vinieran así Así, güey, uff ¡Qué garra! ¡Uy! ¡Claro! Este es mejor así O sea, estar en un cuarto que alguien se lo fume Y uno como estar mirando a alguien Y como que vea cosas Que vea las cosas Igual ahí ya, supuestamente ya debería de haberse le pasado un poquito Sí, ya le pasó un poquito así Y estoy ya en mí ¿Ya está en usted? Sí A volver Ya lo encontró Allá volvió a su cuerpo Mira para allá y se ríe No, pero es que va hacia allá Veo como si Como si Como si se encerrara así las cosas Así, uff Qué risa, parche, qué risa Nada más ríe Y ya, no volvió otra vez Me tengo que sentarme Ay, parche Ay, parche es muy chinga Me tocó para la mata Me quedan con los ojos rojos o no? No Así que lo empezamos a hacer